Las niñas fueron atracadas, una la atracaron en el carmito y dos la atracaron en Villa Cafetalera, llevan cinco niñas juntas. A esa niña que estuve ahí la agarraron por el cuello, la agarraron por el cuello, le apretaron esa mano que todavía le duele, todavía le duele, y nada, lo perseguimos hasta que ellos se le detrayaron a otro muchacho inocente en Amaseye. Y yo lo que quiero es que me le canten medidas de cohesión ya, porque ya va para 48 horas, y solamente me dicen que me llaman, y yo no quiero que esto se quede así, porque tú lo puedes ver, fue en tres niñas que ellos atracaron. Sí, además de eso, corroborando lo que dice mi compañera, que fue una de las niñas mías, que también es menor, si ya los ladrones están en manos de la justicia, ¿por qué no se le ha cantado medidas de cohesión? Si ya nosotros le estamos dando seguimiento al caso, no por lo que está, por los celulares que le adquirieron a las menores, sino por el abuso que ellos tuvieron de haber atracado tres niñas indefensas. Esto es para que no le pase a ninguna otra persona, porque soy madre, el padre de ella, y uno lo está haciendo, dándole seguimiento por cómo está la sociedad hoy en día. ¿Por qué está la sociedad hoy en día así? Porque los ladrones no le dan el seguimiento necesario cuando están en un cuartel, pero nosotros estamos aquí para eso, y no vamos a dejar este caso impune. Lo único que queremos es que se le dé medidas de cohesión a ellos, y hasta ahora todavía no lo han hecho, no están mandando de aquí para allá y de allá para acá, y eso no está bien. Gracias. 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 Gracias.